Lo que comemos, de dónde venimos, cómo vivimos y cuánto sabemos. Cada detalle aumenta o reduce el riesgo de diabetes. Hasta hace una semana, Julia se dio cuenta que era diabética. En sus 47 años, nunca tuvo sospechas. Comencé a sentir mucho sueño. Sueño, la cabeza, me ardían los ojos, quería dejarlo pasar en la cama. Y los casos se repiten en el Hospital Rosales. Por ejemplo, en mi servicio somos seis diabetólogos. Yo necesitaría unos 30 diabetólogos para ver. Tenemos amputaciones, tenemos cegueras, tenemos diálisis por insuficiencia renal. Por nuestros hábitos al comer y muchos de nuestros alimentos, los salvadoreños estamos propensos. Por el simple hecho de ser latinoamericanos ya estamos en riesgo. Entonces todos nosotros, independientemente, tendríamos que estarnos chequeando nuestra azúcar en la sangre. Unos 370 millones de personas tienen diabetes en el mundo y es una de las 10 causas de muerte. Y el factor genético es clave. Ya viene determinado el paciente que va a ser diabético. Necesita factores ambientales para que esto se lleve a cabo. Obesidad, sedentarismo, multiparidad en la mujer, tabaquismo, alcoholismo, mucho estrés. Todas esas son cosas que sumadas a la genética van a dar. Doctor, quiero preguntarle, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos, por parte de mi mamá, fallecieron por diabetes. Ambos. ¿Será entonces que yo tengo que cuidarme? ¿Será que en mis genes hay algo? Definitivamente que, claro que sí. En mi caso, entonces, ¿qué tendría que hacer, doctor? Mantenerse delgado, ser atleta, no comer comida chatarra, no estresarse demasiado. Los altos niveles de azúcar causan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y daño renal. En mi caso, lo primero fue conocer los estándares del nivel de glucosa. En ayuno tiene que andar entre 70 a 99 miligramos por decilitro. Ahora, dos horas después de comer, los niveles de glucosa tienen que oscilar entre 100 hasta 139. Este es un hemoglucotés, ¿verdad? Este es un examen de glucosa capilar. Toma de... Vamos a respirar profundo. Esta es una prueba que no duele y que es de reacción inmediata. El nivel de glucosa de Ricardo es de 102. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los niveles de glucosa están normales hasta el momento. Por ahora estable, pero debo estar pendiente. No se pierda mañana otro caso de enemigos silenciosos en la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.